¿Qué pasa con Garrafón y Garrafón? ¿Qué pasa con Garrafón y Garrafón? Queremos que el señor López Obrador entienda que esta no es la forma. ¿Qué pasa con Garrafón? En la viña del señor hay de todo, ¿no? En la viña del señor López Obrador, ¿qué pasa con Garrafón y Garrafón? ¡Gracias!